¡Gracias a Dios! Te ha adorado, Jesús ¡Gracias, Cristo! Porque tú eres bueno y eres maravilloso ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Dios es bueno Y Dios es eterno Príncipe de paz ¡Estamos contentos! Vamos a dar un tiempo Para que los hermanos se van conectando ¡Gracias a Dios! 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 gloria al que vive gracias a dios los hermanos se están conectando ya en breve vamos a unos segundos y vamos a comenzar nuestro estudio bíblico del apocalipsis aleluya dios bendiga a walter saldaña bendiciones walter dios bendiga a los hermanos que se van conectando también en facebook santo dios dios bendiga a elisabeth hernández que bendición vamos a comenzar en breve gracias jesús gracias cristo y adoramos maestro dios es bueno y dios es maravilloso dando un tiempito más para que los hermanos se vayan conectando gracias gracias a dios bueno vamos a orar vamos a orar para comenzar este hermoso estudio dios bendiga a polita lópez bendiciones polita dios bendiga elisabeth hernández dios bendiga a volte la nancy román dios bendiga a todos los hermanos que se conectan en esta noche y que se conectan a nuestro ministerio soy el para aquellos que nos están viendo por primera vez que habla tu amigo y tu hermano el pastor ismael garcía de la iglesia centro de adoración familiar de murphy borough tennessee amén estamos contentos de que dios nos permite que nos podamos conectar en esta noche para poder grabar y poder llevar a ustedes el estudio de apocalipsis y qué es lo que dice la biblia con relación al tiempo en que estamos viviendo también estamos contentos dios bendiga a los hermanos de honduras dios bendiga a los hermanos de guatemala dios bendiga a los hermanos en puerto rico en todo centroamérica suramérica y vamos a comenzar con una oración vamos a comenzar orando al padre para que nos lleve y nos dé entendimiento y la sabiduría provenga de el padre celestial gracias porque tú eres bueno gracias porque tú eres maravilloso gracias porque tú eres lindo dios del cielo porque en esta noche nos ha dado paz y que nos ha permitido poder llegar a través de estos medios a cada uno de los hogares a cada una de las vidas que van a estar viendo este hermoso vídeo y los que están retransmitiendo este servicio dios este estudio bíblico te pido dios que esta palabra llegue a lo más profundo de los corazones que tu gloria se manifieste en cada uno de ellos señor hemos comenzado porque tu espíritu santo ha puesto una inquietud de nosotros te doy la gloria te doy la honra padre y abre nuestro entendimiento la palabra dice que si alguno esté falto de sabiduría que la demande de ti dios del cielo y que el principio de la sabiduría es el temor a ti gracias señor por esta noche hermosa de que tú nos permites llegar nuevamente a los hogares de nuestros amigos de nuestros hermanos en diferentes países te pido dios del cielo que este mensaje esta palabra que vamos a estudiar llegue desde argentina hasta canada dios desde california hasta nueva york todo europa dios del cielo y todo asia que esta palabra sea dios del cielo rompiendo cadenas libertando manifestándose con poder y gloria como tú solamente lo sabes hacer bueno amén amén y amén dios bendiga a rigo lópez que se conecta en esta hora preciosa como dije anteriormente mi nombre es el pastor y mael garcía y pues pastoreamos la iglesia centro de adoración familiar en murphy boro tenés y también trabajamos con el ministerio un llamado una misión también estamos hemos tomado y hemos sentido la inquietud de hablar del libro de revelaciones escrito por el apóstol juan y yo quiero que usted vaya conmigo ya nos quedan algunos temas de las siete iglesias de asia menor dios bendiga amén en la vida de martín chaco cruz en perú dios bendiga a los hermanos de perú vela antiel estuvieron conectados los hermanos de perú ha sido una bendición tener gente linda de perú conectado en nuestros vídeos yo perdía también vamos a estar orando rigo por tu mamá mente al final vamos a estar orando vamos al libro de apocalipsis capítulo 3 libro de apocalipsis capítulo 3 libro de apocalipsis capítulo 3 amén y vamos a considerar algunos textos escriturales recuerden que hemos comenzado con el estudio de revelación del libro de apocalipsis hemos estado estudiando las siete iglesias de asia menor estas iglesias se encuentran pasando por una condición que cuando vemos la condición que jesucristo revela a juan sobre estas iglesias la biblia nos deja saber que también en el tiempo en que nosotros vivimos se está reflejando las condiciones de las siete iglesias en este tiempo en el tiempo presente las escrituras dice la biblia que el cielo y la tierra pasarán más su palabra no pasará de génesis apocalipsis es vivas eficaces más constante que espada de doble filo y aún más como dijo el apóstol pablo a timoteo verdad que que estas escrituras fueron inspiradas por el espíritu santo para corregir para enseñar para instruir y pues nosotros hemos tomado la libertad y hemos sentido en el espíritu hablar sobre el libro de apocalipsis y vamos a presentar el plan de salvación para la iglesia y el plan de restauración para el pueblo de israel de manera introductoria ya que las últimas cuatro semanas hemos ido hablando de las diferentes iglesias le pido que si usted se conecta por primera vez y desea escuche bien y desea comenzar este estudio bíblico desde el primer episodio o desde el primer programa que ofrecimos hace unos días atrás pues te invito para que vayas a nuestro canal de youtube o aquí mismo en la página de la iglesia centro de adoración familiar o en la página del ministerio un llamado una misión en facebook y ahí puede conseguir los vídeos le pusimos como tema la última revelación las siete iglesias del apocalipsis y está por parte parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 y hoy continuamos con la parte 5 y esperamos poder culminar con estas siete iglesias en la noche de hoy si dios no los permite sino pues ya entonces la semana que viene estaremos hablando sobre las iglesias que restan que es la iglesia de filadelfia y la iglesia de la odisea en el día en la noche de hoy vamos a hablar de la iglesia de sardin y como dije anteriormente de manera introductoria estamos en el tiempo de la era de la iglesia estamos en el tiempo de la iglesia este es el tiempo presente de la iglesia la iglesia vela en algún momento va a ser tomada va a ser arrebatada y las escrituras dicen que una vez la iglesia es tomada es arrebatada entrará el periodo de la gran tribulación lo que son tres años y medios de paz tres años y medio de gran tribulación en el cielo mientras estamos en mientras la gente que se quedaron están pasando por la gran tribulación en el cielo estará la iglesia celebrando las bodas del cordero y los galardones también luego de eso estaremos hablando del milenio hablando de la eternidad hablando del templo que se espera construir en jerusalén vamos a estar hablando de las diferentes resurrecciones vamos a hablar también sobre temas de las coronas las diferentes coronas que hay corona de vida corona de justicia la corona de la vida nos vamos a vamos a introducirnos en cada etapa en cada segmento que tiene el libro de apocalipsis apoyado por libros del antiguo testamento y libros del nuevo testamento para apoyar la base bíblica de lo que nosotros predicamos de lo que nosotros enseñamos y especialmente lo que la biblia dice yo con esto no pretendo yo con este tema no pretendo convencer a nadie simplemente quiero llevarle en algo bien sencillo algo bien claro cuál es el plan de salvación para la iglesia para la humanidad y luego el plan de restauración el cual dios va a trabajar en la gran tribulación con el pueblo de israel vamos a la biblia libro de apocalipsis capítulo 3 gracias a todos los hermanos que se están conectando el libro de apocalipsis capítulo 3 y dice las sagradas escrituras en el libro dice así la hermosa palabra en el trino dios padre hijo y espíritu santo y decimos amén santo y dios escuche bien escribe al ángel de la iglesia en saldis el que tiene los siete espíritus de dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto se vilijante se vilijan vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas cosas tienes unas pocas personas mucho bien pero tienes unas pocas personas en sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a la iglesia escucho bien mira lo que dice y vamos a comenzar con este estudio del libro de apocalipsis la iglesia de sardis la quinta iglesia amén este específicamente yo quiero que vayamos a esos primeros tres versículos y si usted tiene libreta lápiz aquellos que van a estar viendo este vídeo que no lo están escuchando no lo están viendo en vivo en el día de hoy en mayo 7 del 2020 y que lo vamos a estar retransmitiendo aquellas personas que lo van a ver retransmitido y que nos escuchan por spotify pues queremos que busquen una libreta que busquen un lápiz que apunten los textos bíblicos que estamos hablando que estamos estudiando porque esto nos va a fortalecer y vamos a tener una idea de lo que está sucediendo en el mundo entero lo que está sucediendo alrededor de nuestra de nosotros y qué es lo que es lo que es el próximo paso cuál es el plan de dios cuál es la etapa cuál que es lo próximo que es que viene de parte de dios para la humanidad también aquí empieza escribe al ángel de la iglesia el versículo 1 del capítulo 3 dice escribe al ángel de la iglesia a ensardis o sea escribe al pastor de la iglesia el que tiene los siete espíritus de dios y las siete estrellas dice esto en esto presta yo creo que prestemos mucha atención porque aquí jesucristo revela a juan en la isla de palmo la condición de esta iglesia lo mismo hizo con la iglesia de tía tira la iglesia de esmigna la iglesia de pérgamo la iglesia de éfeso en este caso jesucristo da una 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 característica diferente a las otras iglesias y específicamente a esta iglesia le dice escribe al ángel de la iglesia escribe al pastor de la iglesia el que tiene los siete espíritus de dios y las siete estrellas dice esto sea le está diciendo escribe al pastor de la iglesia y el que le está hablando y el que está profetizando y el que está mostrando el que conoce los corazones es jesucristo esta palabra no viene de parte de juan esta palabra viene de parte de jesucristo amén cristo revela juan la condición de la iglesia y le hace escribir a juan una carta para que vaya al pastor de la iglesia de salde y específicamente le dice el que tiene los siete espíritus cuando nosotros vamos al libro de isaías capítulo 11 y aquellos que a lo mejor no estuvieron en la primera parte y que no nos han seguido les recomiendo ver a que vayan a los vídeos anteriores o vayan al canal de youtube y ahí van a poder a conseguir la primera parte donde explicamos los siete espíritus pero de breve de un breve resumen yo quiero que vayamos al libro de isaías al libro de isaías capítulo 11 para que usted entienda quién es el que está hablando porque aquí dicen que tiene los siete espíritus de dios estamos hablando de la plenitud del espíritu santo estamos hablando de que la persona que está hablando a la iglesia de salde es el hijo del hombre es jesucristo el que murió el que resucitó el que cuando fue bautizado escuchen en cuando fue bautizado descendió la paloma verdad el espíritu santo descendió sobre él y se escuchó una voz en el cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia en un momento dado jesús entró a una ciudad y entró a una sinagoga y en la sinagoga se le dio para que leyera el profeta isaia y cuando abre las escrituras del profeta isaia dice que cuando él abrió estas escrituras dice porque porque he sido ungido porque el espíritu de dios está sobre mí y me ha ungido o sea estamos hablando del que tiene los siete espíritus es jesús de nazaret y los siete espíritus lo que significa es la plenitud del espíritu santo estos siete espíritus los explica el profeta isaías en el capítulo 11 y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de isaías capítulo 11 rapidito para que usted entienda los siete espíritus para aquellos hermanos beneficios verdad que no no conocen pues en esta noche va a tener este beneficio de conocer qué son los siete espíritus mira lo que dice el libro de isaías capítulo 11 versículo versículo 1 en adelante mira lo que dice saldrá una vara del tronco de isaí un vástago retoñará de sus raíces y sobre la piel y sobre él el espíritu de jehová el espíritu de sabiduría el espíritu de inteligencia el espíritu de consejo el espíritu de temor de jehová y le hará entender diligentemente en el temor de jehová y no juzgará según la vista de sus ojos ni ahoguera por los que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y ahoguera con equidad por los mansos de la tierra e irá a la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al templo cuando hablamos de los siete espíritus estamos hablando de que habla de jesús de nazaret o sea jesús mismo le está revelando al ángel de la iglesia de sal de que él es el que está revelando a mí esto no viene por medio de un ángel esto no viene por medio de una persona esto no viene por medio de d de 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 un espíritu no esto viene por medio de jesucristo el mismo jesucristo revela la condición de la iglesia de sal de entonces cuando seguimos leyendo dice el que tiene las siete estrellas dice esto cuando nosotros vamos al libro de apocalipsis capítulo 1 versículo 20 para que puedas entender lo que son las estrellas hay dos cosas bien importantes para que nosotros las entendemos dice el capítulo 1 de apocalipsis capítulo 1 versículo 20 dice el misterio de las siete estrellas que ha visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que han visto son las iglesias aquí en el capítulo 3 versículo 1 le está diciendo mira escribe al pastor de la iglesia y el que está enviando el mensaje es jesús de nazaret el que tiene los siete espíritus y el que tiene a los siete pastores el que reveló a los siete pastores dice yo conozco tus obras que tienes nombres de que vive y estás muerto también contrario a las otras iglesias nos percatamos que en este caso jesús abre la carta revelando la condición de pecado revelando la condición espiritual de la iglesia y no le da un beneficio o no le reconoce las pocas obras o la poca fe o la paciencia como hizo con otras iglesias aquí vemos que inmediatamente la iglesia de sardi estaba pasando por un momento espiritual crítico y aquí cristo le revela directamente la condición dios no le revela dios no le complace dios no le habla de bendiciones dios no le muestra su fruto dios no le dice estás haciendo algunas cosas bien no le dice pastor que me estás escuchando dices que estás vivo pero en realidad estás muerto vamos a hablar un poquito del trasfondo histórico de la ciudad de sardi sardi es una ciudad muy antigua de asia menor amén cuya situación dominaba todo el valle del río lico fue la antigua capital del reino de lidia o sea esta era la antigua capital del reino de lidia la ciudad primitiva era una ciudad fortificada cada casi era bien difícil poder llegar a ella gracias a los acantilados que la rodeaban esta iglesia o esta ciudad esta ciudad se llenó de altivez y confiaba en su gran reputación en este caso mira lo que dice la biblia mira lo que dice se vigilante también mira lo que mira lo interesante yo conozco tus obras que tienes nombre de que vive y estás muerto esta iglesia era una iglesia que aparentaba esta iglesia aparentaba estar bien delante de los hombres amén delante de la ciudad era una iglesia próspera delante de la ciudad delante de los feligreses delante de la comunidad delante de otras iglesias esta iglesia aparentaba estar en una condición de una condición viva espiritualmente pero como dios es el que escudriña los corazones cristo es el que conoce los corazones cristo sabe que en su apariencia de decir que que era viva en su corazón estaba muerto esta iglesia totalmente estaba muerta totalmente estaba en un caos de pecado estaba caminando sobre pecado y mira lo que dice la biblia se vigilante se vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de dios ya hay ciertas cosas que esta iglesia estaba haciendo que estaban a punto estaban a punto de morir les voy a poner un ejemplo aunque la biblia no lo especifica la biblia si dice que él conocía las obras lo que la apariencia que ellos estaban diciendo de que estaban vivos pero en realidad estaban muertos y habían otras cosas a su alrededor que estaban preparadas para morir por ejemplo a lo mejor su fe se estaba debilitando amén la oración se estaba debilitando el ayuno se estaba debilitando se estaba debilitando el estudio de la palabra esta iglesia se estaba debilitando a tal manera que en la debilidad estaba llegando a la muerte por eso cristo le dice mira hay otras cosas que tienes que prepararte tienes que abrir tus ojos porque están a punto de morir también es esta revelación a esta iglesia va directa al grano va directa a la condición yo creo que que jesucristo en esta revelación le está diciendo a la iglesia de sal de mira estás muerto tienes que levantarte tienes que arrepentir te tienes que que volver a eso a esas primeras obras a esos primeros frutos verdad regresar a estos caminos regresar a la enseñanza regresar a la adoración pero aunque específicamente no dice estas cosas pero la biblia registra que en esta revelación le dice mira lo que dice se vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas había una condición no era perfecta mira lo que vamos al libro de juan yo quiero que vayamos al libro de juan capítulo 15 usted vaya buscando la biblia vamos al libro de juan capítulo 15 mira lo que dice el versículo 3 le voy a dar tiempo para que busquen la palabra juan capítulo 15 versículo del 1 pero antes de entrar a juan mira lo que dice el versículo 3 acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti le está dando una advertencia le está diciendo te tienes que arrepentir porque si no te arrepientes voy a venir a ti como ladrón como ladrón y no vas a saber a qué hora vendré sobre ti vamos al libro de juan capítulo el libro de juan capítulo 15 mira lo que dice el libro de juan capítulo 15 porque aquí le está hablando a la iglesia del arrebatamiento mucho bien le está diciendo a la iglesia arrepiéntete porque si no vendré sobre ti como ladrón en la noche ok eso lo vamos a ver ahora vendré sobre ti como ladrón y no vas a saber a la hora se le está diciendo yo voy a venir y en sinónimo le está le está diciendo hay un arrebatamiento esto lo que nos indica a nosotros es que la iglesia va a ser arrebatada y el que no vele el que no sea vigilante el que no esté preparado el que la persona que no vuelva a las obras de cristo la persona que que siga que siga en ese camino de mortandad de muerte lamentablemente se va a quedar se va a quedar escuche bien lo que dice el libro de juan capítulo 15 mira lo que dice el capítulo 15 versículo 1 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que hoy es hablado permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí mucho bien yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer el que en el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y al de escuche bien y al de si permanece es en mí y mi palabra permanece es en vosotros pedir todo lo que queréis Dios será hecho esto es glorificando mi padre en el que lleváis mucho fruto y si es así mis discípulos como el padre me ha amado así también yo os he amado permanecer en mi amor y guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor aquí en el libro de apocalipsis le está diciendo acuérdate pues de lo que has recibido ok acuérdate de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete porque si no verás vendré sobre ti como ladrón y en este caso le está diciendo en este libro de juan capítulo 15 versículo en 1 adelante dice yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador lo que le está hablando velar sobre la vida el pámpano dice que el que no lleva el fruto será cortado y será echado al fuego amén y es lo mismo que está sucediendo en la iglesia de sardín era una iglesia que aparentaba estar viva era una iglesia que aparentaba ser feliz era una iglesia que aparentaba ser una iglesia espiritual era una iglesia que aparentaba verdad con su posiblemente con la prosperidad en que habitaba a lo mejor con su templo grande a lo mejor con tanto feligreses con las obras que estaba haciendo pero en realidad su corazón el core lo que lo que habitaba en esa iglesia era mortandad los hermanos estaban muertos el pastor estaba muerto espiritualmente y eso es algo de lo que nosotros nos tenemos que cuidar en el día de hoy mucho bien hay que tener cuidado porque es más peligroso el que mata el espíritu que el que mata el cuerpo porque sabemos que si el cuerpo es matado nosotros tenemos resurrección en el día de la resurrección pero el espíritu cuando está muerto cuando el espíritu santo es contristado muchas veces este espíritu santo el espíritu santo te toca y te redargulle pero cuando ya el espíritu santo no habita en ti cuando ya el espíritu santo no habita en tu corazón y está contristado ahí es donde tú empiezas a ver lo que es malo lo ves bueno lo bueno lo ves malo y empieza una una acelerada muerte espiritual y una muerte espiritual es bien crítico porque entonces caerá en tu propia concupiscencia caerá en tu propio pensamiento y a lo mejor estarás haciendo las cosas malas o la iglesia estará haciendo las cosas malas pero como ya el espíritu santo no habita en ti y como el espíritu está contristado empiezas a creer en palabras de humana sabiduría y empiezas a creer de que tú de que la persona se lo sabe todo de que la iglesia lo sabe todo entonces aquí es donde se revela que hay mucha gente como en la iglesia de Saldi mucha gente caminando en una apariencia de que están vivos pero su corazón está muerto su espiritualidad está muerta su oración está muerta sus ayunos están muertos la lectura de la palabra está muerto y hoy día eso es un reflejo de la iglesia hoy día es una situación que está sucediendo hoy día hay mucha gente mira la gente se cree escuche bien la gente se cree la gente se cree que cantando va para el cielo no uno va al cielo a repente en arrepentimiento de nada vale yo cantar de nada vale yo por ejemplo voy a aprender el facebook voy a aprender las redes sociales voy a hacer vídeo amén de estar cantando de a lo mejor dando una palabra de a lo mejor haciendo un vídeo verdad con un mensaje cristiano pero la realidad es que eso no nos va a llevar al cielo amén lo que nos va a llevar al cielo es el arrepentimiento lo que nos va a llevar al cielo es el que podamos humillarnos delante de la presencia de dios y dejar de caminar y de estar aparentando amén hay muchos que están aparentando de que están vivos pero la realidad es que están muertos y eso es algo que está sucediendo en este tiempo escuche bien esto no es una indirecta ni es una directa ni es para una persona no yo estoy diciendo esto porque es una realidad de la iglesia amén para aquellos que están viendo este vídeo es una realidad examina lo míralo observe las personas observe a la gente la gente caminando en una en una en una felicidad ficticia la gente caminando en una bendición ficticia la gente caminando supuestamente en una espiritualidad pero es ficticio están muertos y es lo que cristo le revela a la iglesia de saldi y le dice mira apresúrate se vigilante afirma las otras cosas porque vendré a ti amén como ladrón y no sabrás el día no sabrás el momento lo que le está diciendo es va voy a venir voy a llevarme la iglesia voy a llevarme remanente va a haber un arrebatamiento y el que esté muerto espiritualmente se va a quedar la biblia dice que la biblia registra que en un abril y cerrar de ojos será la venida del hijo del hombre cristo va a venir en un abril y cerrar de ojos yo no sé cuántas veces tú has abierto tus ojos yo no sé cuántas veces lo has palpadeado lo has cerrado abierto cerrado amén yo no sé cuántas veces pero en un abril y cerrar de ojos será la venida del hijo del hombre amén cuando yo digo cuando yo hablo de la muerte espiritual es algo que nosotros nos tenemos que examinar mira ponía el ejemplo de cantar la gente la gente cree que que cantando se va para el cielo no tiene que haber un arrepentimiento tiene que haber una humillación tiene que haber una lectura de la palabra la gente piensa que a lo mejor abriendo facebook esto es un ejemplo son ejemplos amén esto es un ejemplo abriendo facebook y voy a abrir la biblia y voy a empezar a predicar oh wow ya ya tengo el cielo gano mira lo que dice la biblia en el libro de lucas escuche bien mira vamos al libro de lucas vamos a probarlo por la palabra vamos yo quiero que vayamos al libro de lucas capítulo 10 porque es que la gente está confundida en el día de hoy la gente cree que hablando en lengua va para el cielo la gente cree que diciendo tres lenguas amén que nadie las entiende tiene el cielo gano la gente cree que orando y los enfermos sanándose tienen el cielo gano la gente cree que los demonios se sujetan y tienen el cielo gano la gente piensa que que este que dios los utiliza y que tienen el cielo gano mira lo que dice lucas y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de lucas porque el lucas lucas escribe lucas capítulo 10 en la misión de los 70 lucas capítulo 10 y yo no quiero que ustedes vean o de piensen hoy pastor me está tirando el pastor me está hablando es para mí no esto es un estudio de la palabra y yo no yo no quiero que piensen que yo lo estoy diciendo por x o y razón lo estoy diciendo porque la biblia me dice que la biblia me está diciendo con que la biblia me dice que la palabra no es la palabra y la palabra es la palabra. a mí a mí mira lo que dice la biblia en el libro de lucas capítulo 10 versículo voy a darle algunos algunas lecturas para que para que entiendan mira lo que dice capítulo 10 versículo 1 después de estas cosas de si no el señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de todo de él de toda la ciudad y lugar a donde iban a ir mucho bien lugar a donde iban a ir y les decía la miel a la verdad de mucha más los obreros pocos roga tanto al señor de la miel que envía obreros a su miel y aquí yo os envío como cordero en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni calzado ni a nadie saludáis por el camino en cualquier casa donde entréis primeramente es decir pasea en esta casa y si hubiera allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a nosotros amén escuche bien esto son las instrucciones para los misioneros le está dando una clave de cómo ir a la ciudad y presentar el evangelio pero mira lo que me llama la atención de este capítulo vamos al versículo 17 y volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y él les dijo yo veía satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de hoyar serpientes escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero escuche bien pero no os regocijáis de que los espíritus se sujetan sino regocijados de que vuestro nombre está escrito en el cielo de que nuestro nombre está escrito en el cielo entonces hay gente que está aparentando una vida espiritual que no tiene la situación de saldí y dios le habla jesucristo en la revelación le habla el pastor y deja en público la condición de la iglesia nosotros tenemos que examinar no tú te tienes que examinar yo me tengo que examinar no somos perfectos por eso tenemos que examinar no tenemos que ir delante de la presencia de dios porque de nada vale que los demonios se sujeten cuando yo ore o si hay una persona enferma o de que vale de que yo tenga una voz hermosísima y que cante verdad que la gloria de dios descienda pero de que vale que mi nombre no esté escrito en el libro de la vida a ver nosotros tenemos que procurar escuchen nosotros tenemos que procurar estar inscrito inscrito en el libro de la vida amén tenemos que procurar que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida amén esto no se trata de cuánta gente por medio de ti se salvó esto no se trata de cuánta gente se sanó de cuánta gente quedó libre a través de ti amén simplemente somos paso somos siervos inútiles somos instrumentos de dios tú eres un instrumento de dios al fin del día dios es el mayor dios es el dueño de la viña y nosotros somos sus siervos nosotros vamos a trabajar para él amén por eso cristo le revela la iglesia de sardis y le dice mira lo que le dice acuérdate pues de lo que ha recibido oído guárdalo arrepiéntete porque si no verás vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti amén es bien importante porque cristo va a tomar la iglesia y la va a desaparecer mira lo que dice el libro de mateo capítulo 24 vamos al libro de mateo capítulo 24 yo bendiga a los hermanos que se están conectando capítulo 24 versículo 37 mira lo que dice más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será la venida del hijo del hombre estarán dos en el campo uno será tomado y el otro dejado dos mujeres estarán moliendo en el molino una será tomada y la otra será dejada velas pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro señor pero saber esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no la de y no dejaría minar su casa por tanto vosotros está preparado porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis cristo va a venir en cualquier momento en cualquier momento puede ser ahora mismo puede ser mañana puede ser pasado mañana puede ser esta noche cristo va a venir pronto por la iglesia amén y nosotros tenemos que estar preparados las personas que están en muerte espiritual lamentablemente se quedarán lamentablemente las personas que están en muerte espiritual y yo quiero llegar a ustedes a los hermanos que nos están viendo que examinemos nuestra vida examina tu vida si hay algo que a dios no le agrada si hay algo que tú entiendes verdad que el espíritu te va redargullendo que hay algo que tienes que quitar quítalo amén permite que dios trabaje en tu vida permite que dios edifique en tu corazón permite abre la puerta de tu corazón a los hermanos que van a estar viendo este vídeo en la próxima retransmisión en el día de mañana o pasado mañana permite abre la puerta de tu corazón y deja que dios entre trabaje y te añada bendiga tu vida amén no podemos aparentar más y esta iglesia de sardí estaba aparentando mira lo que dice la biblia pero tienes unas pocas personas escuche bien tienes unas pocas personas en esta congregación amén que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca o sea dentro de la feligresía dentro de la iglesia de sardí dentro de ese lugar que cristo está revelando la condición había gente que no se habían contaminado había gente que se mantenido en la fe había gente que no habían doblado sus rodillas ante el pecado amén había gente que estaban vivos espiritualmente en este caso cristo le habla el pastor de la iglesia porque el pastor es responsable de la condición espiritual de la iglesia por eso cristo le habla el pastor no le habla la iglesia le habla el pastor le habla al ángel de la iglesia porque él es responsable de la vida espiritual de cada uno por eso el pastor cuando por eso por eso en el antiguo testamento verá cuando encontramos el trabajo la profesión de pastores de ovejas el pastor tenía un callado y el pastor manejaba trabajaba con las ovejas amén así mismo es en el ambiente en el mundo espiritual nosotros que somos la iglesia el pastor está para corregir está para enseñar está para decirte mira lo estás haciendo mal debes de corregir estas áreas debes de mejorar en estas áreas amén por eso se dan estudios bíblicos por eso se habla la palabra por eso predicamos por eso nosotros la enseñamos nosotros nuestros estudios bíblicos hemos hablado de la oración hemos hablado de los ayunos estamos ahora mismo ahora mismo todos los miércoles estudiando el libro de los hechos y estamos aprendiendo un sin un sin número de cosas tremendas del libro de los hechos amén y estamos el capítulo por capítulo y eso es parte del crecimiento por eso nosotros estamos tomando tiempo estamos hablando de esto para que aquellos que nos están viendo a través de facebook de youtube o los que nos están escuchando por spotify verdad en los podcast mira tome su tiempo escucha su pastor hable con su pastor asista a los estudios bíblicos asista a la oración porque eso te va a mantener espiritualmente vivo amén hay gente dentro de esta iglesia que no había doblado su rodilla era gente que eran fieles a dios amén por eso cristo le dice hay un grupo de personas diciendo hay un remanente que no ha doblado sus rodillas hay un remanente que sus vestiduras están blancas hay un remanente que sus vestiduras no han sido manchadas en todas las iglesias escuche bien lo que le estoy diciendo en todas las iglesias hay hay un remanente fiel a iglesias y voy a poner este para este este ejemplo hay una iglesia en un estado no voy a decir el nombre pero hay una iglesia en un estado una mega iglesia una iglesia súper grande el pastor es un apóstol sabes que dentro de esa congregación pueden haber diez mil doce mil personas pero lo que me muestra el libro de apocalipsis y lo que me muestra las siete iglesias es que en cada una de las siete iglesias había un remanente yo por la palabra puedo juzgar las doctrinas de rol y yo por la palabra puedo juzgar verdad sabiamente lo que es vivir en el espíritu o los que son muerte espiritual puedo juzgar por la palabra vela sabiamente pero en cada iglesia y en la iglesia de este famoso apóstol debe de haber un grupo debe de haber un grupo amén que a lo mejor asisten a la iglesia y no comparten todas las enseñanzas de este apóstol pero la biblia me dice que hay un remanente y en las siete iglesias escuche bien en las siete iglesias cristo se movía en las siete iglesias cristo se movía en la iglesia de éfeso christo el espíritu de dios se movía en la iglesia de expresos el espíritu de dios se movía en la iglesia de esmirna en la iglesia de párgamo en la iglesia de sal beauty mira lo que dice apocalipsis capítulo 2 a la primera iglesia de efe eso escuche bien mira lo que se le dice a la iglesia de vieläo mira Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas Que son los pastores Y el que anda, escuche bien El que anda en medio de los siete candeleros Que es la iglesia O sea, Cristo caminaba en las siete iglesias Cristo se movía en las siete iglesias Cristo hablaba en las siete iglesias Pero Dios, ¿verdad? Cristo tuvo que llamarle la atención a los pastores Por eso es que él conoce la condición Porque él caminaba en la iglesia Él se movía en la iglesia Amén Yo no entro aquí para entrar en una discusión Si esta persona, si este pastor lo hace mal O lo hace incorrecto O si tiene una doctrina Yo no voy a entrar en ese tema En las iglesias, Cristo se movía Cristo se paseaba Pero Cristo reveló la condición Una cosa es el mover de Dios Y otra cosa es la condición de la iglesia Cristo se puede mover Él es soberano en cualquier condición de la iglesia En cualquier sea la condición de la iglesia Cristo se va a mover Porque hay vidas La palabra no va a retornar a trapacía Me enseña la palabra Que la iglesia de Efesos La iglesia de Esmirna La iglesia de Pérgamo La iglesia de Teatira La iglesia de Saldi La iglesia de Filadelfia Y la iglesia de la Odisea El espíritu se movía Dios se movía en las siete iglesias Y por eso aquí Le dice Yo conozco Yo sé cómo tú trabajas Yo sé tu condición Por eso hay un remanente fiel en esta iglesia Hay un remanente en esta iglesia Y le dice No han manchado su vestidura Mira El que venciere Escuche bien El que venciere Será vestido de vestidura blanca Y no voy a borrar su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi padre Y delante de sus ángeles Esa es la promesa para el que guarda la palabra Esa es la promesa del remanente fiel Esa es la promesa del remanente fiel Esa es la promesa de la persona que guarda las escrituras Que ayuna, que ora, que busca, que busca el Señor Amén Dentro de las pruebas Dentro de las situaciones Dentro de las enfermedades Se mantiene en búsqueda espiritualmente Se mantiene buscando de Dios Amén Se mantiene buscando de la presencia de Dios Se mantiene en el fundamento ¿Sabes? Y esto es una revelación bien importante Porque mucha gente dice En esa iglesia Dios no está Mucha gente puede comentar En esa iglesia Dios no está En esa iglesia de la esquina Dios no se pasea Hay que tener mucho cuidado Porque aquí en las siete iglesias Tenían condiciones Habían siete iglesias Y de las siete, cinco iglesias Dios les encontró unos defectos En el cual si no arreglaban Se iban a morir Y Dios tuvo un remanente En cada iglesia Amén Es bien importante que sepamos esto Porque No podemos decir Dios no se mueve Hay que tener mucho cuidado Dios se mueve en las siete iglesias Escuche bien Al que venciere Será vestido De vestiduras blancas Y no borraré su nombre Del libro de la vida Y confesaré su nombre Delante de mi padre Y delante de sus ángeles El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice A la iglesia Mira lo que dice el libro Amén El libro de Juan Capítulo 16 Libro de Juan Capítulo 16 Libro de Juan Capítulo 16 Está interesante Está interesante el tema Libro de Juan Capítulo 16 Versículo 11 al 12 Dice Aún tengo muchas cosas Deciros Pero ahora no las podéis Sobrellevar Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él os guiará A toda verdad Porque no hablará De su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os haré saber Las cosas que habrán De venir Escuche bien De venir Amén El Espíritu Santo Era el que iba Es el que ha descendido Esa era la promesa El Espíritu Santo Está con nosotros Y el Espíritu Santo Está redargullendo Amén Ese es el que iba a venir El Consolador Y en este caso La Biblia dice Que aquí el Espíritu Santo Jesucristo ¿Verdad? Está hablando A la iglesia de Salvi Y le dice Escuche bien Y le dice Arréglate Porque si no Vendré sobre ti Y como ladrón En la noche Y te quedarás Eso es algo Que nosotros Tenemos que pensar Cristo Va a retornar A buscar A su iglesia Por medio Del Espíritu Santo Cristo Viene pronto Amén El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Vamos a A la iglesia De Filadelfia Amén Vamos a ver Si logramos terminar Estas dos iglesias Que nos quedan A continuación Mira lo que dice La iglesia de Filadelfia Escribe al ángel De la iglesia En Filadelfia Esto dice El Santo El verdadero El que tiene Las llaves Las llaves de David El que abre Ninguno cierra Y cierre Ninguno abre Yo conozco tus obras Y he puesto Delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aún tienes Poca fuerza Han guardado Mi palabra Y no han negado Mi nombre He aquí Yo entrego De los De la sinagoga De Satanás A los que dicen Ser judíos Y no lo son Sino que mienten Escuche bien He aquí Yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que dicen Ser judíos Y no lo son Sino que mienten He aquí Yo haré que vengan Y se postren A tus pies Y reconozcan Que yo te he amado Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Yo te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Y aquí yo vengo Pronto Retenga lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Al que me inciere Yo lo haré En el templo De mi Dios En el templo De mi Dios De mi Dios Y nunca más Saldrá de allí Y escribiré Sobre él El nombre De mi Dios Y el nombre De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén La cual desciende Del cielo De mi Dios Y de mi nombre El que tienes Oído Oiga lo que El Espíritu Dice A la iglesia La iglesia De Filadelfia Es la única iglesia Junto con la de Zmigna Que no se le encontraron Defectos No es Es una iglesia No perfecta Pero es una iglesia Que hacía La voluntad Del padre Cristo Le dice aquí Escribiendo Era el ángel De la iglesia Dice El verdadero O sea El verdadero El que tiene La llave De David El que abre Ninguno Cierra Y ninguno Puede abrir Diciendo Yo tengo Autoridad Para abrir Yo tengo Autoridad Para cerrar Amén Es bien importante Jesucristo Después de la De la De la muerte Y la resurrección Se le dio Autoridad Pablo dice A los filipenses Que se le dio Un nombre Que es sobre todo Nombre Para que lo que Esté en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Se doble Toda rodilla Lo que dice Aquí Comenzando Este versículo A la iglesia De Filadelfia Le está diciendo Yo tengo Autoridad Y cuando yo Abro Nadie Cierra Y cuando yo Cierro Nadie Puede Abrir Diciendo Yo tengo Autoridad Sobre ti Mira lo que dice Yo conozco Tus obras Y he puesto Delante de ti Una puerta abierta O sea Es una puerta Abierta Una bendición Amén Esta iglesia Había guardado La paciencia Había guardado La fe Había guardado La palabra Había guardado Los estatutos Era una iglesia Fidel Fidel Igna Era una iglesia Fiel A Cristo Dentro de lo que Rodeaba A la iglesia De Filadelfia Cristo Le deja Saber Mira yo sé Que no Tienes Que tienes Pocas Fuerzas Yo sé Que tienes Amén Te estás Te estás Debilitando Pero dice Retén Lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Lo que le está diciendo Es retén Lo poco Que falta Amén Para yo Librarte De la hora De la prueba Y esto es Yo quiero que usted Vaya conmigo Aquí este versículo Para librarte De la hora De la prueba Lo que Cristo Le está diciendo A la iglesia De Filadelfia Mantente fiel Y yo te voy A librarte De la hora De la prueba Que ha de venir Al mundo entero Yo quiero que tú Vaya conmigo Ahí al libro De Apocalipsis Capítulo 3 Mira lo que dice Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Yo también guardaré La hora De la prueba Escuche bien La hora De la prueba O sea Le está diciendo A la iglesia Yo te voy a librar De la gran tribulación Cuando aquí el escritor Habla Habla De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo Entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Esa es la gran tribulación Por eso Nosotros creemos Que la iglesia No pasa Por la gran tribulación Esto no hay que No hay que darle Mucha interpretación La Biblia es clara Amén La revelación Está en que Si nosotros somos Fieles a Dios Dios nos va a librar De la hora De la prueba O sea Mira como es El tiempo de Dios Amén Yo quiero que usted Vaya conmigo Al tiempo de Dios Es un tiempo desconocido Es un tiempo Kairos El tiempo tuyo Y el mío Es un tiempo Cronos Una hora Tiene 60 minutos Un minuto Tiene 60 segundos El año Tiene 365 días Amén Hay cuatro estaciones Primavera Otoño Verano Invierno Hay un tiempo Y Salomón Dice que Todo lo que está Debajo del cielo Escuche bien Salomón El hombre más sabio De la tierra Que ha habido en la tierra Dice que debajo del cielo Todo tiene su tiempo Entonces Aquí Cristo Le está diciendo A la iglesia Se fiel Porque yo te voy a librar De siete años De tribulación O sea Que Nosotros Los que seamos Arrebatados Escuche bien Los que seamos Arrebatados Vamos a ir A las bodas Del cordero Y unas bodas En la cultura judía Que lo hemos explicado Son siete días En nuestra cultura Una boda Es un día Se celebra un sábado La boda Se Se Contrae en matrimonio Se va a la fiesta Y al otro día Arrancan para la luna y miel Alaba En la cultura judía Una boda Dura siete días Por eso entonces Mientras Aquí en la tierra Está la gran tribulación Siete años En el cielo Ustedes y nosotros Que fuimos arrebatados Estaremos una semana Una sola semana En la boda del cordero Ahora bien Para el tiempo Dios le está diciendo Jesucristo le dice A la iglesia de Filadelfia Yo te voy a librar De la hora de la prueba Lo que está diciendo Es que una hora Una hora Son siete años Alaba Mira Mira lo que Mira Mira la revelación Del número Mira Mira a donde Yo te quiero llevar Le dice Yo te voy a librar De la hora O sea La hora Que va a venir A la prueba Del mundo entero O sea Esa tribulación Siete años De tribulación Dios va a librar Jesucristo va a librar A la iglesia de Filadelfia Tú y yo creemos En la gran tribulación Creemos en que Hay una gran tribulación Y tú y yo creemos Que hay un arrebatamiento La iglesia va a ser arrebatada Y dice Es aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Al que venciere Yo le haré columna Escuche bien Yo le haré columna En el templo de mi Dios Y nunca más Saldré de allí Cristo le habla A la iglesia De Filadelfia Y le dice Yo te haré columna En mi templo Porque cuando Cristo habla Cristo habla Para que nosotros Entendamos Ok Yo hablé Creo que en uno De los episodios O en uno De los programas Que estuvimos hablando De que cuando Cristo habla Cristo habla en específico Dios cuando profetiza Dios cuando habla Dios habla Claro Si hay confusión En el mensaje Hay que examinarlo Dios habla Con claridad Y aquí le está diciendo Retén Lo que tienes Para que ninguno Tome Tu corona Al que venciere Yo lo haré columna En mi templo Para que la iglesia De Filadelfia Entendiera La iglesia La ciudad de Filadelfia Estaba ubicada En un sitio Donde Ocurrían Temblores De tierra Hubo un gran terremoto Cerca de la iglesia De Entre la odisea Y Filadelfia Entre estas dos ciudades Hubieron Unos grandes terremotos Escuchen Unos grandes terremotos Y como temblaba mucho La ciudad de Filadelfia Cristo le dice Yo te voy a hacer Columna En mi templo O sea Le está diciendo Yo te voy a hacer columna Tú vas a poder soportar Tú vas a poder Estar en mi templo Y aunque tiemble Tú vas a hacer Columna fuerte Amén Esa es la promesa Cristo le dice Yo Te haré columna En mi templo Y nunca más Saldré de allí Y escribiré Su nombre En el nombre De mi Dios Y el nombre De la ciudad De mi Dios La cual es La nueva Jerusalén La cual desciende Del cielo Amén Y mi nombre nuevo O sea Se le dará Un nombre nuevo El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Santo Dice a la iglesia Ahora bien Ya Ya nosotros ¿Verdad? Esta iglesia Perfecta Esta iglesia Con una vida espiritual Una vida espiritual Bastante fuerte Robusta Nos da a entender A nosotros Que nosotros Tenemos que mantenernos Amén Tú y yo Que estamos Como la iglesia De Filadelfia Tú y yo Que estamos Como la iglesia ¿Verdad? Siendo fiel a Dios Dentro de esta cuarentena Dentro de esta situación Que estamos viviendo Que estamos siendo fiel a Dios Que asistimos a la iglesia Aunque sea online Estamos auspiciando A nuestros pastores Estamos auspiciando Los estudios bíblicos Los que son fieles A la iglesia Los que son fieles A Cristo ¿Verdad? Cristo lo que le dice A la iglesia De Filadelfia Es resiste un poco más Yo te voy a hacer columna En mi templo Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Reténlo Porque lo que está diciendo Es Si lo retienes Yo te voy a dar La corona Yo te voy a dar Una corona Amén Y más adelante Vamos a hablar De las diferentes coronas De los galardones Que Cristo Nos va a entregar A nosotros La iglesia Cuando la iglesia Sea arrebatada Se nos van a dar Unas coronas Se nos van a dar Unos galardones Amén Por eso nosotros Hoy día Estamos trabajando Estamos trabajando En la iglesia Estamos predicando El evangelio Estamos dando Los estudios bíblicos Estamos esforzándonos Por amar a nuestros prójimos Estamos esforzándonos Por llevar la palabra A todos los lugares Amén Estamos trabajando En la obra Porque es que nosotros Nos debemos a Dios Amén Porque nuestra recompensa Viene del cielo La recompensa No viene del gobierno No viene de los políticos La recompensa No viene De lo terrenal Nuestra recompensa Proviene del cielo Amén Todo Todo lo que nosotros Podamos hacer En el camino Del evangelio Nosotros como cristianos Todo lo que podamos hacer Vamos a tener Nuestra recompensa Mira Entonces Sabiendo esto Que va a ser librada De la hora de la prueba Vamos a entrar A la iglesia De la odisea Ya lo que me queda Es unos minutos Para terminar No sé si podamos Terminar La iglesia De la odisea Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer una cosa El martes que viene Vamos a terminar Con la odisea Y vamos a dar Un resumen De las siete iglesias Vamos a terminar Con la iglesia De la odisea El martes que entra El martes Continuamos con el estudio De la iglesia De la odisea Y Un resumen De lo que hemos Hablado Amén No se lo puedes perder No te puedes perder El programa de martes Porque vamos a dar Un resumen Y vamos a ponerlo En pantalla Vamos a ponerlo En una pizarra Y vamos a ir Iglesia por iglesia Nuevamente Un resumen breve Para entonces Entrar en lo que es El arrebatamiento Y en la gran tribulación Tú no te lo puedes perder La iglesia de la odisea Es una iglesia Este Una iglesia Que 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 Nos va a tocar Nuestros corazones Amén Una iglesia Bastante difícil Es una iglesia Que Cristo Le encuentra Unas serias Deficiencias Y Eso es un reflejo De nuestra realidad Amén So Gracias por Conectarte Con nosotros En esta noche Recuerda que Retén lo que tienes Retén lo que tienes Sé fiel A Cristo Sé fiel A Dios Sé fiel Al Padre Sé fiel Al Hijo Y sé fiel Al Espíritu Santo Amén Ha sido De gran bendición El tenerles A ustedes Conectados En esta noche Preciosa A los hermanos Que nos sintonizaron Este A mediados Del programa Este es tu amigo Y hermano El Pastor Ismael García Estamos contentos Estamos regocijados De que usted Se conecte con nosotros Que siga Nuestro programa Que Aupicie A los hermanos De la iglesia Centro de Adoración Familiar Gracias por el Aupicio Gracias por Apoyar a su Pastor Gracias por Apoyar La iglesia Gracias por Apoyar A A A este Ministerio Amén Este ministerio Que no ha doblado Sus rodillas A bar Sino que Continuamos Predicando A Cristo Y Continuamos Enseñando Tengo Muchas ideas Muchos estudios Tengo Muchos estudios Bíblicos Que quiero compartir Con ustedes Y creo que Vamos a tomar Esto como Un programa De radio Vamos a hacer Como una Programación De radio Posiblemente Lo estaremos Haciendo Una vez A la semana Para Como un programa De radio Me gustaría Me gustaría De que Si tuvieran Preguntas Sobre La gran Tribulación Nos los Escriba Nos envíen Un correo Electrónico A Pastor Ismael García Pastor Ismael García Arroba Un llamado Una misión Punto Org Al final Al final Del video Yo voy A poner Este Va a estar Saliendo En pantalla Si no Me puede Escribir Por whatsapp Escuche bien Me puedes Escribir Por whatsapp Si tienes Una pregunta Sobre La gran Tribulación Que En los Próximos Temas Que Vamos A hablar Por favor Envíame Un whatsapp Y estaremos Contestando Las preguntas Anónimamente No vamos A mencionar Nombres Vamos A simplemente Vamos Simplemente A mencionar La pregunta Y la vamos A contestar So les doy De asignación Que se estudie En el capítulo 4 El capítulo 5 Del libro De apocalipsis Y si tienen Pregunta Nos las pueden Dejar Saber Por whatsapp Al 1615 605 8648 615 605 8648 O por correo Electrónico Pastor Ismael García Arroba Un llamado Unamisión Punto Org Amén Estamos contentos Gracias por su Conexión En esta noche Gracias a todos Los hermanos A todos Los hermanos Que estuvieron En sintonía Y Antes de despedirnos Vamos a hacer Una oración Por la familia De Rigo Amén La mamá De la esposa De Rigo Está enferma Está en cuidado Intensivo Nos han llegado Peticiones A través del whatsapp Si usted tiene Una petición Escuche bien Si usted tiene Una petición Y quiere compartirla Con nosotros Estamos orando En la noche Estamos orando 615-605-8648 615-605-8648 Estamos orando Por las peticiones Estamos clamando A Dios Por las peticiones Y sabemos Que el Dios Que nosotros Predicamos Es un Dios Que escucha Y responde Amén Muchas bendiciones Oramos en esta hora Padre celestial Gracias por tu presencia Gracias porque tú eres bueno Gracias porque tú eres maravilloso Dios del cielo Espíritu santo Espíritu de Dios Gloríficate Dios En cada una de las personas Que se conectaron Mira la familia De Rigo López Señor Mira las peticiones Dios del cielo Padre Mira las enfermedades Pon tu mano De sanadora En esta hora En el nombre De tu hijo Amado Jesús de Nazaret Creemos en ti Confiamos en ti Espíritu santo De Dios Gloríficate Gloríficate Con poder Y gloria En esta hora En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu santo Amén Amén Y amén Ya saben Nos pueden seguir Se pueden suscribir A nuestro canal De youtube Ismael García Tenesí O Ismael García TN O nos puede seguir Por aquí Por la red social De facebook Centro de adoración Familiar Murphy Por tenesí O un llamado Una misión Amén Dios te bendiga Dios te guarde Y pues Gracias por estar En sintonía Y acompañar A su pastor En esta noche Preciosa Dios te guarde Vem A su pastor Y Salud Si Preciosa De G Ajax Pon Agress In Amén Tú Que Te Amén Baptist Amén Jesus Gracias. 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 Gracias.